Buenos días, bienvenidos a este tutorial. Para empezar, tenemos que iniciar la instalación del Moodle desactivando el cortafuegos de Windows. Para ello buscamos en el buscador de la barra de tareas escribiendo Firewall y nos aparece una lista desplegable con la opción correspondiente. Seleccionamos. Desactivamos el cortafuegos invitando o redes públicas, asegurándonos que esté desconectado. Ahora sí, iniciamos la descarga e instalación del Moodle. Haciendo clic en Big Nami nos aparece un cuadro de dialogo que aceptamos para empezar la instalación. Luego tenemos que en el siguiente recuadro permitir que la aplicación realice cambios en nuestra computadora. Elegimos el audio. Y continuamos con la instalación. Elegimos Siguiente y luego Siguiente. Elegimos Siguiente y luego Siguiente. Damos a nuestro sitio un nodo. Nos cercioramos que la siguiente casilla esté desactivada. Esta casilla deberá estar habilitada. Esta casilla deberá estar habilitada. Aceptamos y esperamos. Este proceso puede tardar varios minutos. Después de aceptar en las ventanas anteriores, para que continúe este proceso, hacemos clic en Terminar. Nuevamente elegimos Sí. Elegimos Sí. Elegimos la opción de Go to Application. Elegimos la opción de Go to Application. Elegimos el explorador de Internet para el Moodle. Y obtenemos esta ventana del servidor logístico. Y obtenemos esta ventana del servidor logístico. Para poder configurar. Se copia siguiendo la ruta de la carpeta Vietnami de la unidad. ¡Gracias! 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 Ingresamos y seleccionamos Acceso. Ingresamos en nuestro módulo y elegimos idioma de inglés a español. Edición de perfil. Edición de perfil. Seleccionamos Editar y llenamos los datos. Verificamos las políticas del sitio. Establecemos valores y valores predeterminados. Ajustamos el idioma. Y guardamos cambios. Para subir usuarios. Puedo subir usuarios uno por uno siguiendo las indicaciones de estas ventanas. Para subir usuarios de forma masiva, necesito crear primero un documento en el Excel. Debemos fijarnos en el contenido de cada campo y en la forma de escritura. La ortografía es fundamental. Grabamos con extensión CSV. Subimos el archivo de Excel para poder empezar la subida de usuarios. Creando categorías y subcategorías. Vamos a Administración de cursos y elegimos Administrar cursos y... Seguimos los pasos indicados a continuación. Creamos categorías y subcategorías para los grados y secciones. Creamos categorías y subcategorías y subcategorías. Creando cursos. Ubicados en cursos y categorías, seguimos los pasos siguientes. Revistra cursos. ¡Así se ha utilizado el perfil usuario. Por favor, no. 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 Empezamos con la creación de actividades Primero, Form Nos ubicamos en el curso Elegimos Añadir actividad a Buscamos la opción Foro Colocamos Nombre, una descripción del foro y llenamos los datos correspondientes Para tareas, se siguen los pasos muy parecidos a cuando hablamos de Foro De la misma manera, consideramos casi los mismos pasos para la evaluación de cuestionar Nos fijamos en aspectos especiales para cada pregunta del cuestionario Que van a marcar la diferencia con los módulos anteriores Muchas gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!